¿Nos vamos a Cartagena? Ay, sí, porque si quieren viajar, cuando podamos viajar y cuando lo disfrutemos, porque por ahí se puede, pero está bastante complicado, nos vamos a ir a este lugar elegido por mendocinos y argentinos, Cartagena de Indias en Colombia. Tremendo, allí está Leandro. Leandro Díaz, nuestro viajero. ¿Cómo estás, Leandro? ¿Cómo andamos? Miren lo que es ese lugar. Mirá lo que es ese lugar. A ver, no sé si se puede ver. Sí, es tremendo lo que se ve. Es hermoso. Si pudiera estaría saliendo para allá, te digo. Ahí se nos frizó un poquito. Bueno, les cuento un poco de Leandro. Leandro le encanta viajar, ya recorrió como 18 países. Tuvo una librería, un día, bueno, no le iba muy bien, vendió todo y me dijo me voy para allá. Allá está en Cartagena, en Colombia. Trabaja en gerencias, que tienen que ver con gerenciamiento ahora de un restaurante. Y vive por el mundo. Mirá lo bien que le va. Ay, Leandro Díaz. ¿Y ahora dónde estás, Leandro? Contanos. Al un saludo. Ah, no. Al un saludo. No, no. No, no, pará. ¿Qué estás tomando? No, gin tonic, tranquilo. Gin tonic. Sí, tranquilo. Y hay un ceviche, un ceviche peruano, a ver si lo logro enfocar. No sé si se ve, porque yo no veo bien. Sí, se ve perfecto. Ahí. Ay, qué rico. Ceviche de pargo, que es para que se venden acá. O sea, porque si bien el ceviche es peruano, ¿no? Por todas estas zonas, yo estoy tomando mucho el tema del ceviche a su estilo, ¿no? A un estilo particular. Es decir que, si vos vas a Cartagena, Colombia, digamos un plato típico. Por ejemplo, ese trago con esa comida. Un plato típico. La posta cartagenera, un trago, una comida, perdón, popular, que toda la gente pide acá, es muy clásica. Yo en el restaurante que trabajo, un poco más fine dining, entonces un poquito otro estilo de nivel, se le da una vuelta de tuerca más moderna a la comida. Pero lo clásico acá es el patacón, acá se usa mucho el arroz con coco, arroz se come todos los días, extraño mucho los fideos, pero es otro tipo de dieta. ¿Y es una cocina más condimentada que la Argentina? Mucho más, mucho más. Argentina es el país menos condimentado para mí que existe dentro de Latinoamérica. Acá es muy condimentado, mucho coco, mucha maracurá, mucho mango, sabores que no estás acostumbrado y el mendocino hacer un poquito más barco en ciertas cosas, como que te cuesta entenderlo, pero bueno, yo ya me metí en el onda, mirá la camisa, ya estoy. Bueno, ahora esas camisas están de moda, andan todo el mundo con camisas floreadas, está todo el mundo como loco ahora. Sí, 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 sí. Sí, pero acá en Mendoza todavía somos bastante convencionales. Les tiene un poquito de miedo. Lean, a ver, ¿podés dar vuelta a la cámara? ¿Es la ciudad amurallada lo que vemos atrás? Yo sé que estás comprometido con el trago, pero si lo podés dejar, Domi. Ay, mirá qué lindo. Ah, es tremendo el lugar. ¿Ese es el resto donde trabajás? Estoy en el Mubich. No, yo trabajo en Celele, que es un 50 best, uno de los premiados en Latinoamérica, pero está en Germán y en un barrio. Ahora estoy en un stop en Mubich, que es el que nos permite la vista, porque no hay muchos lugares altos. Como que allá atrás está la zona de edificios, que es la parte, pero este es como el centro de Cartagena. Estás como en el casco histórico y lo que se ve allá atrás es la parte más moderna. Exactamente, era la parte moderna que tuvo mucho, mucho desarrollo hace unos 10 años, ahora ya está medio parado, el desarrollo está más lento, pero fue como el boom, todo eso que se ve allá atrás fue el boom de Cartagena. Y bueno, y toda esta parte que vemos acá es todo lo clásico, ahí se ve el puerto, allá atrás que es muy importante también, junto con el de Barranquilla. Contanos, bueno, acerca, hay una parte que es moderna y otra parte que es lo que es la ciudad amurallada, que es de adoquines y todo eso. Acá estamos viendo de la parte moderna, ¿nos contás un poquito acerca de esta? A ver, yo, la parte moderna es la parte que casi no transito yo en Cartagena, yo vivo en la parte que fue declarada patrimonio de la ONU. La más linda. Claro, la más linda, un poco tarde, entonces se destruyó parte de lo original, pero después se empezó a recuperar. Por ejemplo, esta parte que ven acá, esto es más de lo tradicional de Cartagena, eso es lo más tradicional, como que ese estilo se mezcla con lo que vemos acá atrás, que acá atrás sería lo moderno que está allá atrás. Pero lo moderno es más negocios, no es tanto para el turista, es la parte más de negocios. Pero viste que el turista en algún momento quiere ir a un shopping, que son todos iguales en toda parte del mundo, pero en algún momento quiere shoppingear. Ah, yo no, te digo. ¿No? No, para nada, en las vacaciones. Sí, sí, es de cheto, le encanta, va a todos los shopping, donde va, va al shopping, te compra todo. Yo no, no sé, cuando estoy en lugares así, fruto del pueblito, el lugarcito. Pero a la tarde-noche, viste que... No, me voy al mar, no sé, otra cosa. Bueno, me acabo de retar. No, no, digo, son gustos. A las 11 de la noche ya acá igual la gente tiene que estar en las casas hasta las 5 de la mañana por el toque de queda, por la pandemia. Ah, mirá. ¿Y los restaurantes qué funcionan, hasta las 11? Hasta las 12, con permiso especial, pero ya estamos cerrando a las 11 porque la gente que trabaja en el restaurante, esta zona para vivir es muy cara, vive en las afueras. Entonces tenés que darle el tiempo para que lleguen a sus casas. Entonces a las 11 cierra todo el restaurante. Y por ejemplo, para viajar, bueno, cuando se pueda, si uno quiere ir a pasear, pensemos en alquiler de hoteles o de restaurante. ¿Qué precios tienen? Después, ¿qué precios tienen las comidas? Como para tener una idea, ¿cuánto de caro sería para nosotros? Me mata porque tengo que hacer la conversión al dólar, pero por ejemplo, acá me estoy tomando un ceviche que me salió 40.000 pesos colombianos y un cóctel 30.000, 70.000 pesos colombianos, no sabría cuánto es el cambio, pero Cartagena es cara, es una de las ciudades más caras de Colombia, no hay directo, tuve que hacer Mendoza, Buenos Aires, Buenos Aires, Sao Paulo, Sao Paulo, Botá, Bogotá, Cartagena, 37 horas de vuelo, me morí. No, ¿en serio? 37, un montón. Ah, me aburrió eso. Es mucho. Lo que pasa es que antes había directo, pero ahora, encima de la pandemia, las aerolíneas han reducido sus escalas directas. Está bien, claro. Bueno, sí, eso ha pasado con muchos destinos, ¿no? Cartagena es el segundo turista turístico de Latinoamérica hoy en día, está Ribera Maya, segundo está Cartagena de Indias. Totalmente. La verdad que viene mucho turista. Y también tiene una movida cultural muy potente. Sí, es bastante. El cartagenero tiene una identidad muy fuerte. El costeño en sí, todos los que estén afuera de la costa son cachacos del interior. Cuando acá estamos en el interior. Pero el cartagenero tiene una idiosincrasia muy fuerte, es muy particular, pura salsa, pura champeta. Acá se baila mucho la champeta, que es algo muy particular de ellos, que no sé si nosotros estamos acostumbrados, pero es de la onda del reggaetón mucho acá. De hecho, perdón, Cartagena también tiene uno de los festivales de música clásica más importantes del mundo. Así como algo parecido a lo que tenemos nosotros acá con los Caminos del Vino, sucede también en Cartagena. Pero es re distinto. O sea, el mendocino es muy de la cultura de la danza clásica y el tanto de independencia y el vino. Acá es como más lo popular. Acá está muy cerca de Barranquilla, acá hacen el carnaval. Entonces, Cartagena tiene su carnaval que compite en estas comparsas que salen, los negros vestidos de colores. Hay gente muy feliz, mucho más feliz que nosotros. Todo el tiempo la gente está contenta, está positiva. Entonces, eso uno lo anima a vivir por acá. Este es tu momento, Lean, para mandar saludos a toda la gente de Mendoza, tu gente cercana. Bueno, uf, solo un montón porque somos un familión. Pero bueno, a la gente de Luján de Cuyo, a mi abuela Rosa, a Diego López y su familia que me están viendo, a mis hermanas, a mi tía Marga, Marta, Gladys, Fanny. Son un montón. La verdad que los quiero mucho. Extraño mucho Luján, me parece unos lugares más bonitos que hay. Y a todo el mundo de acá, yo siempre recomiendo que vayan a Luján. Pero me encanta, me encanta saber que están todos bien. Bueno, pero Cartagena, te digo que también. Sí, nosotros hagamos el cambiazo. Vos te venís, nosotros nos vamos para allá. Hacemos el cambio, claro. Por unos días. Un abrazo grande, Lean. Gracias. Gracias, Leandro. Muchísimas gracias. Ay, qué lindo. Bueno, tienen que seguir escribiendo. Ay, qué lindo. Sí, sigan escribiendo. Ahí está, debajo de la pantalla, el Instagram de Marcela Navarro. Para que sigan proponiéndole destinos, como han hecho tantos mendocinos. Gracias.